Día ha comenzado la sesión del miércoles con importantes subidas, lo que le ha permitido dejarse un hueco alcista que hay que sumar al que se dejara el pasado día 23. Este primer hueco ha sido cubierto casi en su totalidad y estamos viendo un ataque a la resistencia de los 6,93 euros, cuya superación nos confirmaría un rebote en la media de 200 sesiones. Estaremos muy atentos a la superación de los máximos históricos alcanzados a finales del pasado año que dibujaran los 7,02 euros. La superación de este nivel de precios dejaría la cotización de la compañía en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. El stop loss al movimiento actual lo podríamos situar en los 6,60 euros, mínimos de la sesión de ayer martes. No obstante, el nivel clave de soporte se encuentra en los 6,42 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones.